Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Roberto Campas Cifrián, subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, informó que en Michoacán la Federación trabaja con diversas asociaciones civiles y religiosas para mejorar la situación económica de las familias de las víctimas de la violencia y la lucha contra el narcotráfico. Con la comunidad de Patzingán, particularmente con el padre Goyo, estamos trabajando muy duro con gentes de la comunidad que tienen no solamente una gran necesidad, sino que tienen todo el derecho a que las apoyemos. Particularmente me refiero a las viudas, a las abuelas de nietos que perdieron a sus padres y que hoy están organizadas en estas cooperativas. Aseguró que desde la llegada del comisionado Alfredo Castillo a Michoacán es evidente la disminución de los índices delictivos. Afortunadamente comenzamos a ver ya una disminución importante en algunos de los delitos que más afectan a la comunidad. De manera muy importante, robo con violencia, secuestro, una reducción también en homicidios. Campas Cifrián dijo que se busca acercar el desarrollo a los más necesitados para evitar que se queden rezagados a causa de la globalización. Para Cuasar TV, Fátima Miranda.